Son las 3 de la mañana y estoy en tu ventana Buscándote amor, te escucha por favor Y tú que estás pensando, llegando aquí tomando Vete ya de aquí, déjame dormir Pero yo no puedo irme sin un beso Pero ya es muy tarde y no te quiero ver Hago lo que quieras, perdóname mi nena Yo no te lo creo Que no tienes...